Pues quien te dará mis caricias, quien procurara tus sonrisas, quien como yo, quien como yo, con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara, vente a frente y mirando tus ojos, tus intensos ojos, tus divinos ojos, tu ser Disas y pido perdón arrepentida, hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo, amo, te amo, mi amor